La travesía de Canarias a Burriana, en Castellón, la estoy haciendo en un Dufour 46. Es un barco de unos 14 metros, bastante cómodo, la verdad, con tres buenos camarotes dobles. Y como veréis, hoy es domingo, haciendo colada, hoy habrá ducha. La tripulación está de descanso. Esto es el habitáculo donde solemos estar mucho tiempo. Como veréis, es súper cómodo, la mesa se abre y es muy amplia. Aquí tenemos una nevera. En este otro zambucho están cosas de limpieza. La popa con dos timones también es muy amplia. Y ahora os lo enseño por abajo. Bueno, toda la maniobra con pianos aquí en la bañera. Realmente no tiene ni winches laterales para un Génova o un asimétrico. A lo mejor no está todo el ordenado de tal, pero bueno, ya llevamos tres días de navegación y las cosas se nacen. Este es el salón, también muy amplio. Ahí tenemos la cocina. Con todos los archiperres típicos. Fregadera con agua dulce y salada. Muchas cajoneras, bueno, horno. Y muchas cajoneras para esto. El camarote del capitán. Y la zona de despensa y zona de comida. Tiene dos frigoríficos aquí, muy amplios. Os puedo asegurar que esto, cuando zarpamos, casi no se podía cerrar de comida. Pero bueno, nos alimentamos bastante, bastante bien. Tiene baterías para el motor, dos de servicio de 140 cada uno. Más dos baterías de 75, no, 90 creo que son, para la hélice de proa. Este es mi camarote. Con su armario, una habitación, una cama doble, grande. Está muy bien. Y bueno, el baño. Nos he enseñado el baño. El baño amplio. Y como veréis, yo parezco Tom Sawyer con los tirantes estos. Tom Sawyer de mayor trato. Aquí a la derecha hay otro camarote doble. Como el mío. Y como os decía, por ahí viene un carguero. Que espero remita la señal de ICE. Para que sepáis nuestra posición. Pues esto es todo, amigos.